Quiero darles algunas anotaciones de Aurelio, por ejemplo, yo también estaba en mi casa de Sion, que era el compañero que me invita a la clase. Y la verdad es que, en función de Cristina, yo veía una conjunción de inteligencia, de astucia. Como dijo el turco, así es una verónica randazo, cuando randazo pasó de la luz y de vuelta se encontró con Inchi. Cristina me ha desangaricido. ¿Está bien? ¿Está bien? Calma, calma. Ya van a fuera. Digo que el turco así en la televisión dijo que la única política que había en serio en la Argentina era que no compartía todas sus cosas. Tengo una señora que es sobra, pero no me acuerdo. Y dijo que randazo estaba peleando con ella y en una de esas, Cristina le hizo una verónica, randazo pasó de la luz y de vuelta se encontró con Inchi y me preguntó, ¿Y Cristina dónde está? Está en otra, está. Y yo no sé ahora por qué randazo no ama. Porque no tiene nada que decir. Esa era verdadera mi hermana esa, randazo no tiene nada que decir. Y la que me gustó fue la de Macri, en cambio, cuando fue a la de Belgrano. Lo felicito a Belgrano por ser un emprendedor. Dijo, ir a la nueva Belgrano porque había mandado a Oliver a la B. Un campeonato, un campeonato, un campeonato, pero yo estoy en el fondo de la cuestión. Quiero hablar hoy de una acción de orden táctico. Porque en el fondo voy a hablar de medio y cine. Dedicado al compañero Jorge. Y al compañero Borkin, pero no puedo, pero Borkin tengo que tener entrevistas privadas con él porque va a reírse. ¿Por qué hablo de medio y cine? Porque hay ciertas acciones que se toman a nivel mundial y eso tiene que ver con los fines. Esta situación que vive la Argentina, que vive el mundo, Europa y todo demás, tiene que ver con la lucha de los que tienen contra los que no tienen. Y en definitiva se concreta en el capitalismo y el liberalismo. Entonces esta lucha de capitalismo de los que tienen que no tienen, tiene después muchas instancias a nivel táctico. Esto es el fin global de una finalidad muy importante. Y el capitalismo cree que esta es la manera de llevarlo adelante. Y después, 122.328 maneras de llevarlo adelante. En cada lugar y en cada sitio del planeta lo aplican de una manera o de otra. Por lo tanto, comparto muchas de las cosas que dice Jorge, pero sigo pensando que Jorge está hablando de los medios, está hablando de los fines. Por eso no nos ponemos muy de acuerdo. Yo creo que efectivamente los fines, colaborar para pelear por los fines, es una. Y tal vez tengamos mucho menos instancia que pelear por los medios. A los de compañeros que estaban a las plazas y todo eso es una cuestión táctica. Pero agradecemos un poquito qué hacen los opositores. Bueno, ya dije de randazos, no tengo mucho más que decir. No me gusta su actitud, en fin, el resentimiento. Pero no, 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 coincido con Aurelio Durante, la categoría de traidor. En cambio, sí bocio y sí a Barmería. Pero fíjense ustedes, yo escucho los otros días a Lutón. Estuvo inteligente Lutón. Lo entrevistó Víctor Hugo. Y le dijo a Víctor Hugo algo muy importante. Le dijo, los argentinos hemos consensuado algunas cosas. Por ejemplo, no más alterar la democracia. No más el dos por uno. No más olvidar los derechos humanos. Esas dos cosas los argentinos ya las hemos instalado por consenso. Pero si queremos modificar el aparato del Estado, el cual parece que es muy deficiente, tenemos que juntarnos todos los argentinos a discutirlo. Esto se llama tiempismo. Esto es algo que le pasa a un señor que no conoce de los tiempos. No se enteró que la explicación de la semana que viene, y entonces invita a una reunión brutal que hagamos para hacer esto y aquello. Cosa que podría haber hecho él todo este tiempo. Y no hizo. Lo mismo pasa con Randazzo. Están pidiendo la unidad a través de las PASO y se pasaron cuatro meses pidiendo eso sin aportar ninguna idea de cómo se hace. Podrían haber aportado ideas de cómo se hace. Que es muy diferente a la situación que aplica MASA. MASA que también va por los medios. MASA hablaba de que en su momento que a la sala de cirugía de lo que estaba haciendo el maquinismo era brutal, porque entraba por una motosierra. Yo voy a entrar con un bisturí. Pero va a ser lo mismo. Ah, sí, voy a hacer lo mismo. Pero con un bisturí va a doler menos. Entonces, a mí me parece todavía más terrible lo de MASA. MASA vive ocupado de los medios. Cómo capturar gente que roba, cómo perseguir. No saber por qué roba el que roba, por qué mata el que mata. Eso no le preocupa nada. Él le preocupa castigar a los que hacen esas cosas. Y a mí me parece que ahí hay mucho trabajo social para hacer. De saber por qué, para llevar una estadística, cuáles son los motivos, causas y razones por las cuales un señor que no nace malo, que está al lado de la cunita del provoque, que a los 21, 22 años termina siendo desastre. Y como dice la canción esa de grupo, ese grupo de, que no me acuerdo el nombre ahora, de los uruguayos que tienen la mula. ¿Cómo se llaman los...? ¿Falta el resto? Catalina. Agarrate Catalina, no voy a decirlo. Agarrate Catalina, el pismo dice, mi madre es puta y mi padre es chorro. ¿Qué cree que se ha hecho? ¿El ingeniero del sistema? Chorro. Bueno, aquí el compañero, para ver que ustedes están en el foco. Entonces, me parece a mí que más en ese sentido, en las últimas actuaciones que lo vi hacer teatro, habla de buscar la manera de ubicar a la policía, buscar el auxilio y llamar al 101, pero es toda una red de celulares, por las cuales, señores, todos, nosotros tenemos que estar a través de unos buenos celulares para poder saber en qué cuadrículas, cuando se llamó el 111, nos concurrió, y cómo se levanta el ritmo, juicio, todo eso. Otra vez los medios, mi querido Maza. Pero el tipo en eso ha ganado un voto, y Maza está subiendo en las votaciones. Entonces, no por algo Maza sigue subiendo en las votaciones, porque si se aprovecha y presenta medidas prácticas, hay que bajar el IVA. Cristina anunció eso en la charla con los periodistas, que se estaba abriendo, y le explicó a Cristina, la gente que está intentando bajar el IVA, eso es un fracaso, porque el IVA es una cadena de impuestos, es de una gran complejidad. Pero no importa, ni siquiera con eso, y la gente se pone contenta, va a bajar el IVA, y entonces nos van a bajar el 20% de los impuestos, toda una cosa, a la que yo no me animo a opinar, si puede ser o no puede ser. A mí me parece que, el traer a, insistir hasta último momento, para poner un armandazo, para dar lugares delite, todo eso, la verdad que a mí me molesta mucho, pero lo tengo que aceptar, porque me parece que eso es tener en cuenta, si estamos trabajando con el tema de los medios, pero nosotros tenemos un fin, clarísimo, nosotros sabemos a dónde queremos llegar, y que sabemos que es muy difícil, y sabemos que ese es el lugar de carta abierta, la elaboración de esa línea de trabajo, no porque nos fijemos en los fines, y a mí me preocupen los fines, todos los otros pasos intermedios, que se han mencionado aquí, y son valiosísimos, si los viejitos toman el remedio, porque sí, no lo toman, acá hay compañeros médicos, se desvelan por esas cosas, a mí me parece bien, pero la verdad que yo no, no sé nada de eso, y ya había no tenido tiempo, para aprender muchas cosas nuevas, entonces estoy trabajando en lo que yo sé, y en lo que yo puedo, por lo tanto, me parece a mí que, el esfuerzo por incluir a Randazzo, me parece válido, yo creo que no va a aceptar, anoche lo anunciaron también, o sea, me imaginaba que era Tallanes, que estaba haciendo esto, pero supongo yo que, el señor de Levita, como se llama el chino, Navarro, no va a aceptar, bueno, de todas maneras, asombra enormemente, que a nivel nacional, estemos 41 a 41, y eso es un llamado al tercero importante, es decir, no lo decrimamos después, cuando regalemos de punta a punta, por eso le denuncia a ver sin fuerza, hay que pelear, hay que salir, hay que escribir, hay que difundir, yo lo hago todos los días, a través de los sistemas que yo manejo, difundo, trato de reunirme, lo difundo en la facultad, en todos los lugares que puedo, y me parece que es la batalla que tenemos que dar, el discurso de Cristina, yo lo señalaron todos, fue extraordinario, porque cambió el eje del debate, se situó en un plano, en el cual no había impulsionado, más que una vez hace mucho, cuando mostró los éxitos, entonces, el maquil no se queje, porque no puso el copio de escenario, bueno, que usa cartera de un trono, no sé cómo se llama, esa lata que hacen los opositores, que tenemos de esa calidad, no tengo que tenerlo en cuenta, tenemos que seguir trabajando en el campo de las ideas, y aprovechar la elaboración de ideas que tenemos, y eso, con eso, meterle para adelante, en este momento no tenemos otra posibilidad, nada.